¡Aquí estoy un día más listo para disfrutar con todos ustedes y con Paco, por supuesto, de todos los goles de la jornada! ¡Hola Manolo! Un verdadero placer estar aquí junto a ti y a todos los espectadores. ¡Esto va a empezar! ¡Dale Manolo! ¡Hola! Les habla Manolo Gama. Bienvenidos a este amistoso. Ambos equipos solo se juegan su reputación en este encuentro, pero con eso basta. Ernesto Gómez. Fernando Vega. Mota Que bien le ha tocado Muy bien por esta defensa Desde el Milan de Saki Yo no había visto una cosa igual No se le puede pedir más a este hombre Se está empleando a fondo Ante la defensa contraria El portero puede estar contento De no haber terminado estampado Contra la red Ibrahimovic Fernando Vega Ibrahimovic Menet Hizo bien enviando a la banda Por ahí será más fácil entrar Sissoko Toca nuevamente El defensor despeje del balón Se va por la línea de Cal Menet Lo baja Tiene espacio para hacer Gol, 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 gol A eso en mi pueblo Lo llaman golazo Encajar un gol en casa Nunca es agradable Pero aún es más difícil Encajar las celebraciones De la hinchada rival Que ojo tiene este tío Este tipo de jugadas Están reservadas a los expertos Dimas Muy bien interceptado Ese balón Mota Menet Está haciendo circular Muy bien el balón Qué forma de sacar la pelota En apoyos cortos Ibrahimovic Ha estado bien ahí Con la cabeza Está en el área Puede llevar peligro No consigue atrapar el balón No es la primera vez Que vemos esto en el partido Cuando hay problemas Esta defensa Se los quita de encima Sin floritura De forma contundente La Messi Espectacular la defensa No corta el juego Ante el portero Buen disparo Justo en la esquina inferior Este jugador Tendrá que aprender A pasar en algún momento Pero está claro Que no va a ser hoy Vaya gol El entrenador Estará encantado El árbitro aplica Una correctísima ley De la ventaja Y su equipo Lo aprovecha al máximo Buena decisión Dimas Ernesto Gómez Bien Bien por el defensa Álex Sissoko Tiago Silva Qué bien lo ha hecho Volviendo a jugar Ibrahimovic Robarle ese balón No va a ser Como quitarle un caramelo A un niño Con esa defensa Los delanteros Solo tienen que estar Preocupados De intentar aprovechar Sus ocasiones de gol Córcoles El equipo Defendió bien Y se hace con el control Mota El portero Puede vivir Tranquilo Con esta defensa Dimas Saque de banda Sissoko Fernando Vega Ernesto Gómez La pelota Sale por la línea De banda Mota Qué magnífico remate Menet Lavezzi Fernando Vega Jonathan Menet Lavezzi Qué bien entregó De vuelta Sissoko Tiago Silva Ay Qué buen balón Qué buen balón Ayudas constantes En defensa Todo el equipo Se pone el mono De trabajo Sissoko Tiago Silva Menet 2 a 0 Al término De los primeros 45 minutos Han tenido el balón Han creado más ocasiones Han jugado mejor Por eso van ganando Se acabó el descanso Los entrenadores Tendrán que haber Aprovechado los dos minutos Para leccionar A su futbolista Parece que le ha cogido Cariño al balón El árbitro No puede permitir Este tipo de faltas Golpe Franco Directo No podían haber encontrado Una posición mejor Ensaya el tiro a puerta Qué poco ha faltado Un buen intento De gol Manolo Están en racha hoy Incluso aunque no les haya Terminado de salir bien No hay muchos mejores En el juego aéreo Que él Ernesto Dome Ibrahimovic El entrenador ha conseguido Formar una defensa Inexpugnable Menet Ibrahimovic Ibrahimovic Ha sacado como mandan los cánones Ernesto Dome Jonathan Baja el balón Y espera que lleguen Sus compañeros Qué facilito lo tiene Sisoko Menet Sensacional ahora De cruzar Qué pase tan increíble Menet El balón sale fuera Saque de puerta Atención Se va a producir El segundo cambio Este cambio llega En el momento justo Vamos a ver ahora Cómo reacciona el equipo La Betsy Ibrahimovic Buen corte Sisoko Ibrahimovic Ibrahimovic Mota Qué bien están los de atrás Una entrada fea Falta clara Esa falta puede ser muy peligrosa Esa falta puede ser muy peligrosa Tirará por Gol 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 Ibrahimovic Se puede abrazar También al portero rival Porque ha hecho más por el gol Que el mismo Es portero porque tiene la camiseta Diferente al resto Diferente al resto ¡Nené! ¡Muy bien! ¡Cómo llegó! ¡Por delante del delantero! La defensa está muy seria Ibrahimovic ¡Qué gran zaga! ¡Cómo lo están haciendo! ¡Dimas! ¡Lavecsi! Ibrahimovic Ibrahimovic ¡Qué gran oportunidad para marcar! ¡Ha despejado sin vacilar! ¡Tiago Silva! ¡Sisocó! ¡Recibe el balón para organizar la jugada! ¡Hay tantos jugadores defendiendo que no tenía nada que hacer! ¡El tiempo de descuento será de un minuto! ¡La Messi! ¡Gol, gol, gol, gol! Solo quedan unos segundos de juego Pero todos esperamos algún gol más El portero está para que lo coloquen en una discoteca ¡Mano! ¡Lavecsi! ¡Nené! Ibrahimovic Se aleja el peligro del área ¡Sisocó! ¡Ibrahimovic! ¡Sisocó! ¡Qué gran jugada! Solo el portero puede impedir el gol ¡Impacto en el portero! ¿Para dónde el portero? Pero ese disparo tenía que haber sido gol Bueno, un córner ahora ¡Cómo va a acabar la jugada! La defensa intercepta el disparo Y han dominado en todas las facetas ¡Son justos vencedores! El equipo está que se sale ¡Por no hablar del portero!